Empezar un poquito desde historia hasta lo que tenemos actualmente en dispositivos de estimulación cardíaca. Esto ha evolucionado en el tiempo, la historia del bloqueo AV y de las bradyarritmias data desde registros de los egipcios, en 1940 se empiezan a implantar dispositivos pero este marcapasos que era el marcapasos de Sol necesitaba electrodos que se insertaban en el paciente y tenían un generador externo, generaba muchísimo riesgo de complicaciones y infecciones y no era una solución definitiva para los pacientes. Aparecen tres magos de la historia, el doctor Elkins, un médico que finalmente se convierte más que en médico, en ingeniero y es el que desarrolla el primer marcapasos implantable, el de la mitad que es el doctor Zenin, un prestante cirujano con mucha historia en patología congénita y el paciente R. Larson que fue el primer paciente sometido a un implante de marcapasos. Este es la imagen del primer marcapasos implantado en un paciente, duró tres horas simplemente y se hizo después de que todo el personal médico había salido de la institución Karolinska y por presión de la esposa de R. Larson a los cirujanos y al ingeniero fue llevado a implante. Esta es una foto de ese primer implante intraabdominal con tonalización hacia el epicardio de este paciente pero la historia no se ha quedado ahí, la historia empieza en el 58 y ya en el 2003 tenemos dispositivos cada vez más pequeños que vamos a ir discutiendo previamente en el transcurso de la charla. Como mencionó el doctor Uribe, podemos enfrentarnos a las arritmias ventriculares y situaciones que amenazan la vida de nuestros pacientes desde intervencionismo, mapeo y ablación pero muchos de nuestros pacientes requieren de estrategias definitivas que prevengan la muerte súbita. Es así como hace ya más de 30 años se implanta el primer cardiodesfibrilador y a la fecha vienen reduciéndose en forma importante de tamaño y de cierto modo que no tengan que tocar el corazón. Las bradiarritmias o el pulso lento de nuestros pacientes están englobadas en esta diapositiva, podemos tener bradicardia persistente por pacientes con bradicardia sinusal, bloqueos en la conducción AV y alteraciones de fibrilación auricular con respuesta lenta, eso es una bradicardia persistente. En los pacientes que hacen paroxismos de síntomas, tenemos bradicardia intermitente y estos pacientes necesitan un estudio más detallado, más riguroso para poder llegar a ese diagnóstico de bloqueo AV intermitente, bloqueo AV Movis 2, paros sinusales o uno de los más difíciles es el estudio del síncope de origen desconocido y el mismo síncope reflejo. Para todas estas patologías tenemos una serie de dispositivos que podemos utilizar. Este es un ejemplo de un monitoreo Holter en el cual el paciente tiene un paro sinusal documentado y que su único tratamiento será el implante de un marcapasos. ¿Para qué? Para que ese paciente tenga calidad de vida y viva completamente normal al igual que una persona sin marcapasos. Pero podemos tener pacientes con fibrilación auricular y la fibrilación auricular no ser candidatos a un procedimiento de ablación sino estrategias de control de la respuesta ventricular, pero en presencia de estas pausas tan importantes no podemos darle un medicamento para el control de la respuesta ventricular. Es en ellos que debemos poner un marcapasos y medicamentos para con el marcapasos tratar las bradicardias y las pausas y con los medicamentos controlar la respuesta ventricular sin olvidarnos de prevenir los eventos cerebrovasculares con la anticoagulación. Este paciente vive, llega a un servicio de urgencias en Medellín donde trabajamos con 10 latidos por minuto, síncope a repetición. Lo que va a ver completo son 10 ondas P bloqueadas. Este caso específicamente, lo comparto con el doctor Uribe, es un paciente muy joven con un único episodio de síncope llevado a un tiltest dentro de su estudio de ese síncope y como pueden ver, genera una bradicardia sinusal, posteriormente hace una pausa sinusal, silencio atrial, bloqueo atrial completo, asistolia por más de 17 segundos. Para nosotros que hemos comprendido la naturaleza de esta entidad, es claro que a pacientes con 5 peneuralmente mediados de difícil manejo, se pueden beneficiar de marcapasos y resolver sus episodios de síncope. Es una tarea que hemos desarrollado y hemos demostrado y ya lo hemos publicado con muy buena experiencia. Pero en esos pacientes aún que es difícil aclarar la etiología del síncope, que les alcemos test de mesa basculante, que les hacemos Holter, que les hacemos electro, que les hacemos estudio electrofisiológico y no tenemos el diagnóstico, contamos con herramientas que se implantan en el espacio subpectoral y podemos hacer un monitoreo estricto del ritmo cardíaco y demostrar periodos de bradicardia, asistolia, bloqueos y a partir de este diagnóstico definir una terapia de estimulación en ellos. ¿Qué tenemos hoy en día? Históricamente los marcapasos y los resonadores magnéticos no eran compatibles, el marcapaso se da por un lado y el resonador por otro. Ya los dispositivos que implantamos en nuestra práctica diaria, todos son compatibles con sistemas de resonancia. Eso permite que las exclusiones que tenían estos pacientes para estudios se eliminen completamente. Es decir, un paciente hoy en día con marcapasos de este tipo puede hacer una vida completamente normal y no debe de tener ningún tipo de limitación. La historia de los marcapasos ha seguido evolucionando. No comparto el concepto de un médico que sale, de un ingeniero que sale frecuentemente en televisión diciendo el marcapaso del tamaño de un grano de arroz. Pero las casas de dispositivos se impusieron en la tarea de hacer dispositivos cada vez más pequeños. Este es el primer nanomarcapasos presentado en el momento y en este estudio que demuestro en la diapositiva se expresa la primera experiencia por más de un año en implantes de más de 70 pacientes sometidos a este tipo de terapia de estimulación cardíaca. Nosotros habitualmente hacemos una incisión a nivel infraclavicular derecho y izquierdo para implantar nuestros marcapasos. El acceso para este tipo de marcapasos va a ser muy similar al que encontramos en los cateterismos cardíacos. Funcionando la vena femoral y avanzando un introductor hasta el corazón. Y vemos como en las distintas proyecciones Esta punta es finalmente el marcapasos en las distintas proyecciones. Vemos aquí cómo se libera y cómo queda disponible para estimulación cardíaca independiente y que se puede monitorizar y reprogramar de la misma forma como lo hacemos con los marcapasos convencionales. Esto es un adelanto grandísimo en estimulación pero falta más desarrollo en este tipo de tecnología para garantizar estimulación de dos y tres cámaras cardíacas en forma simultánea. Esta es una de las casas que lo ha presentado la segunda casa es esta en el mes de mayo presentaron su primer registro de los resultados favorables del seguimiento de este tipo de pacientes son dispositivos muy pequeños son fácilmente implantables si por error se implanta en un sitio que no es como sucedió en el primer estudio clínico que se pasó a través de un foramen oval y se implantó en el ventrículo izquierdo fácilmente pasaron al ventrículo izquierdo lo recobraron y lo ubicaron en el ventrículo derecho sin mencionar ningún tipo de complicación en ese paciente. Eso para hablar simplemente de lo que son marcapasos pero en pacientes con falla cardíaca avanzada fracción de eyección severamente disminuida y trastornos de conducción en el complejo QRS o sea, acuérdense más de 120 milisegundos siempre pensar que existe una posibilidad de un tipo de dispositivo que puede llevar a esos pacientes a una clase funcional 1 y 2 a que tengan calidad de vida. ¿Qué tenemos hoy en la tecnología de resincronización? Primero, dispositivos que nos dan 10 o más opciones de estimulación ¿para qué? para que la cantidad de pacientes que respondan a esta terapia sea mayor para que el número de reintervención en los pacientes sea menor y el riesgo de complicaciones disminuya en forma importante en ellos. Adicionalmente, cuando no podemos implantar este electrodo en la anatomía venosa del seno coronario ya hay distintas técnicas validadas para implantar vía función transeptal retroaórtico o transápical o sea, la punta del ventrículo implantar un electrodo y garantizar una terapia de resincronización cardíaca buscando un mayor beneficio de los pacientes. Estas técnicas son claramente bajo vía transeptal o retroaórtico. Pero en la historia de la terapia de resincronización cardíaca no termina ahí. Este artículo fue publicado el año pasado y vemos en la imagen un cardio resincronizador estándar pero la diferencia con los que implantamos hoy en día es esto y es el implante de un electrodo a nivel endocárdico del ventrículo izquierdo que se comunica vía wifi con un transmisor y que se puede recargar por ultrasonido esa batería. Esta es la primera experiencia son muy pocos pacientes pero el resultado en pacientes que ya han fallado a la terapia estándar de resincronización cardíaca mejoran hasta en un 50% su clase funcional. Entonces es buscar esos pacientes que no son candidatos a trasplante que ya fallaron a posibles intervenciones de resincronización cardíaca existen todavía opciones de estimulación diferente. Pero cuando un paciente se puede morir súbitamente usted puede tener dos opciones poner electrodos dentro del corazón del paciente o poner electrodos por fuera del corazón. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es el neumotórax, el riesgo es el hemotórax, el riesgo son las infecciones y la endocarditis asociada a infecciones. Por eso se desarrolló este tipo de dispositivo, un dispositivo que en realidad no toca el corazón, es un dispositivo que se implanta en la pared torácica, debajo de los músculos y se internaliza en el plano dérmico dos electrodos que van a tener la capacidad no sólo de detectar el ritmo cardíaco, detectar las arritmias, sino de suministrar descargas eléctricas con tasas de éxito para revertir la fibrilación ventricular superiores al 85%, muy similares a la de los cardio desfibriladores estándar. Las distintas publicaciones al respecto son favorables, el riesgo de neumotórax no existe, el riesgo de infección lo primero que se describió era muy similar a lo de los cardio desfibriladores, pero en la curva de aprendizaje del implante de este dispositivo disminuyó con el tiempo. Esta es la imagen de la placa de torác de un paciente, en quienes están indicados, en pacientes que no requieren ningún tipo de estimulación cardíaca, el paciente que tiene enfermedad coronaria, falla cardíaca, un QRS estrecho, lo que nosotros los electrofisiólogos llamamos estrategia de prevención primaria de muerte súbita, es una excelente terapia para este tipo de pacientes. Recientemente se publicó en el último congreso de ritmo cardíaco de la sociedad americana, estudios que aprobaron el uso de los cardiodesfibriladores que implantamos en el día a día compatibles con resonancia magnética, con dispositivos tipo resonadores de 1.5 e incluso 3 Tesla para dos casas específicas en el mercado. Eso está disponible en nuestra práctica diaria, los hemos implantado aquí en esta institución y están disponibles en nuestro país. pero bueno, el paciente tiene que seguir yendo todas las veces a donde su electrofisiólogo, hay forma de seguirlo distinto. La respuesta es sí, prácticamente las cuatro principales casas de dispositivos que están disponibles en el país cuentan con herramientas de moritoría remota, es decir, el marcapasos puede comunicarse con una central de datos y permitir el seguimiento minuto a minuto y reportar alertas a esa central de datos que finalmente revierten esa información al médico tratante. ¿Qué ha demostrado eso? Mayor longevidad de los dispositivos, un diagnóstico temprano de descompensación de falla cardíaca, diagnóstico temprano de disfunción de dispositivos y eso todo en beneficio del paciente y ha demostrado adicionalmente que es una estrategia costo efectiva para los sistemas de salud. En la diapositiva múltiples publicaciones favorables en este tipo de seguimiento de los pacientes, el paciente tiene su marcapasos, su cardiodesfibrilador, tiene un monitor que puede llevar consigo tipo celular o que puede tener en su mesa de noche y retransmitir esa señal que va a una central de datos donde se analiza y finalmente llega a manos del paciente o de su médico tratante y con eso garantizar un seguimiento y una libertad y una mayor tranquilidad para nuestros pacientes. Eso es lo que tenemos en la actualidad para los dispositivos de estimulación cardíaca. Muchas gracias. 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 Gracias.